Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Soy Carolina Pulido y aquí comienza una nueva edición de Diaporama, el magazín cultural de Arte B que te mantiene al día con lo mejor del arte y la cultura y que ahora transmite desde el espacio CIAN, la plataforma cultural del barrio Bellavista. Comenzamos contándote que entre el 10, 11 y 12 de mayo, es decir, este fin de semana, se realiza en la comuna de La Barnechea el primer encuentro de ceramistas chilenos. Este es un espacio que se denomina Pura Cerámica y que reúne a 52 artistas provenientes de todas partes de Chile que mostrarán al público este arte ancestral que ha ido evolucionando con los tiempos. Esculturas, piezas decorativas y utilitarias son las protagonistas de este evento creado exclusivamente para la cerámica. Estarán presentes, entre otros, artistas ya consagrados como Keke Ristagle, Javier Stichkin, Pilar Landerreche, Bárbara Bravo, Marcela Cerda y Fernando Cifuentes Zoro, entre otros. Pasamos al cine. Te cuento que esta semana llega a la cartelera nacional el galardonado largometraje Gloria, dirigido por Sebastián Lelio y protagonizado por Paulina García, ganadora de Un Oso de Plata en la última edición del Festival de Cine de Berlín, precisamente por este rol. Gloria es la cuarta cinta de Sebastián Lelio, quien desde la Sagrada Familia ya se ha caracterizado por la poesía y la experimentación en sus trabajos. Sobre Gloria, su estilo narrativo y el cine, ahondamos con Sebastián Lelio en la nota que viene a continuación. No crecí como viendo muchos cines, ni rodeado de demasiados libros, no fue esa mi realidad. Después ya de adolescente, por curiosidad natural, claro, me empecé como a tratar de poner al día y a devorar todo lo que me hacía falta, digamos, lo que no había visto o leído, etc. Por supuesto me gustaba el cine y por intuición pensé, claro, que el cine reunía todo, digamos. Yo te diría que me formé más, sobre todo, leyendo poesía, más que escribiéndola, porque nunca fui bueno. Pero leí mucho y eso me formó un montón, fíjate, siendo joven. O sea, yo sentía súper fuerte esa cosa como de pertenecer a un país donde existió Huidobro, donde existió Puta Neruda, De Roca, Lin. Como que eso me lo vivía a los 16, 17 con mucha intensidad, como de pertenencia. Y las películas son unos bichos tan complejos y tan grandes que no existe, digamos, la película perfecta, ¿te fijas ahí? Para mí las películas no son buenas o malas, sino que o tienen fuerza o son débiles, ¿te fijas ahí? Y para mí, de alguna manera, lo que he intentado hacer es que las películas, con sus propios objetivos, escalas, momentos, temáticas, etc., tengan a su manera fuerza o estén, si quieres, vivas. El primer Dispaso de Gloria ocurre en enero del 2010, que fue que estábamos trabajando con Gonzalo Massa, que es mi co-guionista, y surge la pregunta, ¿qué pasa si giramos la cámara y se observa lo que está pasando con el mundo, la generación, con nuestras mamás? Y después, la oportunidad de trabajar con Paulina García. Y yo siempre me preguntaba cómo nadie le ha escrito un protagónico en el cine a Paulina, digamos, que es una actriz superior. Yo quedé un poco sorprendida, habíamos hablado hace mucho tiempo, pero ese proyecto fue quedando suspendido en el tiempo, y llegamos el año pasado a mayo y ahí comenzamos a filmar. Es interesante como la película donde se ha mostrado le ha tocado un cambio mucho a los hombres. Es muy interesante la reflexión que hay sobre las distintas edades que se presentan, donde están ubicados los protagonistas. Viene de cerca la invitación, pero invito a la gente a que se agolpe más a los cines y vaya a ver Gloria. Es una película que está llena de vida, llena de energía, en la que se van a ver reflejados en muchos aspectos. Es una película que te saca bailando de la sala, y quizás lo más relevante de todo, que tiene una interpretación alucinante de parte de Paulina García, que logra construir un personaje del que uno no solo se encariña, sino que se enamora. Eres agua fresca donde se calma la sed que siento. Eres el abrazo donde se... Desde este jueves puedes ver Gloria en las principales salas del país, en un estreno simultáneo con varios países del mundo. Y ojo que es muy probable que esta emocionante película pase a estar dentro de los imperdibles del cine chileno. Y ya están apareciendo en pantalla los nombres de los ganadores de entradas dobles para asistir a la obra Entender Mal, dirigida por Francisco Albornoz y protagonizada por Francisco Melo y Bastián Bodencofro. La producción de Diaporama se contactará con los afortunados ganadores para que vengan a retirar su programa. Y no se pierdan esta noche el estreno del impactante documental La Doctrina del Shock, trabajo basado en el libro de Naomi Klein, quien plantea la idea de que a partir de desastres o situaciones de gran impacto social, las autoridades aprovechan de realizar reformas que cuentan con bajo apoyo popular. Yo me despido pero nos encontramos muy muy pronto en otra edición de Diaporama. Chao.